Chaya No le falten ningún día que se nos puede enojar No le falten ningún día que se nos puede enojar Los tachos ya están con agua, harina no hay de faltar Los changos con la guitarra están listos pa' cantar Los changos con la guitarra están listos pa' cantar Hay hallita y carnaval, te quiero allá en el buquear Domingo, lunes y martel y yo ocho baito poray Domingo, lunes y martel y yo ocho baito poray Me levanto tempranito y comienzo a provocar Así me pilla la noche, me da saltar y cantar Así me pilla la noche, me da saltar y cantar Me acuesto por un ratito como para descansar Pero me quema la cama y de nuevo salgo a chayar Pero me quema la cama y de nuevo salgo a chayar Sí señor Hay hallita y carnaval, te quiero allá en el buquear Domingo, lunes y martel y yo ocho baito poray Domingo, lunes y martel y yo ocho baito poray Domingo, lunes y martel y yo ocho baito poray Domingo, lunes y martel y yo ocho baito poray Domingo, lunes y martel y yo ocho baito poray